La Universidad Mayor de San Simón, a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, mediante resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 060 Quebrado 2021, establece el uso oficial del nombre de la UMSS para publicaciones académicas y científicas en cualquier idioma. Universidad Mayor de San Simón, con tilde o acento ortográfico. Esto nos permitirá visibilizar la producción académica y científica de nuestra Casa Superior de Estudios. Publiquemos correctamente el nombre de nuestra universidad.